Nos vamos a enlazar con Augusto Rodríguez, que nos tiene información de hechos acontecidos recientemente. Es una volcadura de un tráiler. Los detalles, por favor, Augusto, muy buenos días. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenos días. Te saludo aquí a toda nuestra teleaudiencia. Efectivamente, esta mañana se registró la volcadura de un tráiler en el boulevard Emilio Arispe de la Maza, hecho que provocó intenso tráfico. Este accidente se suscitó sobre el puente que se ubica a la altura de la colonia Lomas de Lourdes cuando este tractocamión transitaba con dirección hacia el sur. Sin embargo, de acuerdo a la versión de su conductor, se encontraba cansado, lo que provocó que sufriera una adormitada al volante, por lo que terminó subiendo al camellón, utilizándolo como rampa y provocando esto que volcara, quedando atravesado sobre los carriles de este paso elevado. Afortunadamente, el chofer no sufrió lesiones de consideración, se quedó en el lugar de los hechos, sin requerir del traslado a un hospital. Sin embargo, en cuestión de minutos, esta situación provocó caos vehicular. El personal de tránsito municipal tuvo que desviar el tráfico hacia los carriles laterales de esta vialidad. Vemos que se formaron largas hilas de vehículos. Todavía en estos momentos se encuentra cerrado el paso en el puente, ya que están concluyendo las maniobras por parte de una grúa para retirar este tractocamión. Posteriormente, se van a realizar maniobras de limpieza sobre la carpeta asfáltica, ya que hubo derrame de aceite tras este accidente, que afortunadamente solamente dejó daños materiales. Esta es la información hasta el momento, Araceli. Muchas gracias, Augusto. Ahí tiene usted todos los detalles. Tome sus precauciones y va a circular por Emilio Arispe de la Maza. En estos momentos continúan con las labores para retirar este tráiler. Tome sus precauciones. Muchas gracias, Augusto. Estamos al pendiente. Muy buenos días.